bienvenidos hoy vamos a hacer un corte clásico con tijeras comenzamos el corte vamos a utilizar las tijeras de corte vamos a humedecer el cabello y lo vamos a peinar hacia la derecha vamos a usar tres dedos tocando la cabeza en este caso la línea guía no es necesaria la línea guía va a ser el tamaño de los dedos estamos cortando en un ángulo de 90 grados de forma horizontal cortamos hasta la parte de atrás usando de referencia el corte anterior peinamos el cabello hacia la izquierda y vamos a utilizar la línea guía del medio para conectar el lado izquierdo estamos cortando utilizando tres dedos tocando la cabeza peinamos el cabello hacia la derecha y vamos a usar la línea guía del medio para conectar el lado derecho usamos de referencia la línea del medio estamos cortando utilizando tres dedos tocando la cabeza continuamos cortando hasta la parte de atrás vamos a conectar el área de la frente vamos a hacer un corte en el medio y vamos a nivelarlo con ambos lados en esta área vamos a peinar el cabello hacia abajo y vamos a cortar utilizando dos dedos tocando la cabeza estamos conectando la línea de arriba con la tercera sección lateral y estamos utilizando dos dedos tocando la cabeza podríamos ajustar la mano para que el corte quede cuadrado cortamos hasta la parte de atrás o mitad de la cabeza estamos haciendo el lado izquierdo completo luego vamos a hacer el lado derecho completo de esta forma evitamos el movimiento excesivo alrededor del cliente vamos a hacer la segunda sección lateral vamos a utilizar un dedo tocando la cabeza conectamos esta área con la tercera sección lateral cortamos hasta la parte de atrás o mitad de la cabeza cortamos hasta la parte de atrás o mitad de la cabeza cortamos hasta la parte de atrás la primera sección lateral o el área de la orilla la continuamos cortando utilizando un dedo tocando la cabeza al cortar de esta forma estamos utilizando dos líneas guías que vendría siendo el corte que hicimos arriba y también el tamaño de los dedos en esta área podrías utilizar un peine más pequeño para facilitar el corte en esta área en el área de la orilla vamos a utilizar el peine en un ángulo de 45 grados y vamos a hacer cortes hacia arriba podemos usar el dedo anular para proteger la oreja cerca de la oreja podemos cortar de forma diagonal para proteger la oreja del cliente en esta área continuamos cortando en favor de cómo crece la orilla del cabello vamos a hacer el área de la nuca continuamos cortando en un ángulo de 45 grados haciendo cortes hacia arriba cortamos el cabello usando de referencia las líneas guías continuamos con el lado derecho vamos a peinar el cabello hacia abajo y vamos a cortar utilizando dos dedos tocando la cabeza vamos a conectar la línea de arriba con la tercera sección lateral ajustamos la mano para que en esta área el corte quede cuadrado cuando hacemos cortes de caballero tratamos de mantener una apariencia cuadrada ya que este le da un toque masculino cortamos la segunda sección lateral utilizando un dedo tocando la cabeza cortamos la segunda sección lateral utilizando un dedo tocando la cabeza conectamos la línea de arriba con la otra sección lateral con la otra sección lateral en esta área podrías utilizar un peine más pequeño para facilitar el corte vamos a hacer el área de las orillas vamos a utilizar el peine en un ángulo de 45 grados haciendo cortes hacia arriba podemos utilizar el dedo anular para proteger la oreja del cliente estamos cortando hacia arriba para verificar el corte en esta área en esta área podemos utilizar el peine de forma diagonal para proteger la oreja del cliente continuamos con el área de la nuca vamos a conectar la línea guía que hicimos en el medio con el lado derecho estamos cortando hacia arriba aquí podemos ver la línea del medio vamos a conectarla con el lado derecho cortamos el área de la orilla en favor del crecimiento del cabello cuidado en esta área que es muy fácil cortar de más vamos a conectar las tijeras de texturizar vamos a hacer un corte de abajo hacia arriba en este caso solamente texturizamos la parte de atrás y los lados la parte de arriba la dejamos natural vamos a conectar los 40 grados vamos a conectar las químicas de la hora del crecimiento del cabello vamos a conectar las tijeras de los desplazos de los rápidos vamos a citar la parte del cabello Vamos a utilizar el peine uno y medio en el área de las patillas. Luego utilizamos el peine número uno un poco más abajo de donde usamos la uno y medio. El área de las orillas la vamos a continuar con el trimmer. Vamos a usar esta parte de la cuchilla del trimmer para hacer el área de las orejas. Podríamos utilizar esta parte del peine y esta parte de la cuchilla del trimmer para extraer el cabello escondido en la orilla. Continuamos haciendo el marco hasta abajo. Vamos a hacer el área de la nuca, vamos a comenzar haciendo un corte en el medio. Conectamos el área de la orilla del lado izquierdo con el área de la nuca. Vamos a hacer el afeitado, vamos a utilizar la navaja y la crema de afeite. Si eres diestro con la derecha esta es la forma correcta de afeitar la patilla en el lado izquierdo. Precaución en esta área sensitiva. Dejamos caer la navaja suavemente para evitar cortar el cliente. Continuamos con el marco del lado derecho, vamos a comenzar haciendo el área de la patilla. Vamos a utilizar el borde de la cuchilla del trimmer para hacer el área de la oreja. Usamos esta parte del peine y el borde de la cuchilla para extraer el cabello escondido en la orilla. Hacemos la línea recta dejando caer el trimmer suavemente. Conectamos la línea de la nuca con el lado derecho. Vamos a hacer el afeitado, aquí el cliente tiene un lunar, vamos a afeitar esta área con precaución. Precaución en esta área sensitiva. Ahora vamos a hacer el secado y el estilo del cabello, estamos utilizando un peine redondo. El área de los lados lo vamos a peinar hacia atrás y la parte de arriba hacia el lado. En este caso utilizamos pomada con un frijador. Y un brillo mediano. Aquí tienen el resultado final. Esto fue un corte clásico con tijeras. Espero les haya gustado mi video. Si te gusta compártelo, muchas gracias y hasta la próxima. Estos son algunos de mis videos anteriores, te invito a que los veas. Si te gusta dale me gusta, compártelo y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.